Hola, bienvenidos a Luxiblog. Hoy te quiero mostrar mis últimas compras de suculentas de este año, así que comencemos. Bueno, para comenzar les quiero presentar este precioso Sedum Dacifilum, que la verdad no lo tenía en mi colección. Lo tuve anteriormente, pero la verdad que compré una cosita muy chiquitita de roseta y se me murió súper rápido. Así que esta vez compré una macetita un poquito más grande y pues espero de que esta vez sí sobreviva en mi colección. Y les quería mostrar lo hermoso que es. Me encanta porque cuando se expone ligeramente al sol, unas cuantas horas de sol, adopta unos colores muy muy bonitos. Luego también les quiero presentar este Sedum, que es hermoso. Es el Sedum Japonicum Tokyo Sun, que es bellísimo. La verdad que les recomiendo mucho a las personas que les gusta hacer arreglos de suculentas, así arreglos pequeños o arreglos grandes o para arreglar de repente los cactus y adornarlos. Este Sedum le va perfecto. Es súper súper bonito, pero eso sí es bastante delicado y no les recomiendo ponerlo al sol porque se puede quemar y se puede llegar a morir este Sedum muy muy rápido. Ya les estaré explicando en otro video uno por uno cuando realice el trasplante de cada uno de ellos. Luego por aquí tengo otro Sedum. La verdad me encantan los Sedum. Este es el Sedum Spring Wonder y es precioso. Forma unas mini rosetas tan bonitas y debajo de las hojitas o de los pétalos se adopta un tono rojizo, naranja, muy muy bonito. Sobre todo si lo expones de manera correcta a la luz solar, se va a hacer muy compacto y ese tono rojizo es muy muy bonito. La verdad también se lo recomiendo para que lo puedan colocar en arreglos de suculentas. Le va súper súper bien y la verdad es bastante prolífero. Eso sí, es un poco delicado al tacto. Si lo tocas de repente muy fuerte puede que se le caigan los pétalos. Pero no hay problema en realidad porque estos pétalos se dan muy bien, de ahí pueden salir nuevas rosetas. Así que no hay ningún pierde con esta plantita, pero sí es bastante bonita y muy delicada. A mí me encantó en cuanto la vi, yo directamente la quise comprar. Sobre todo pues porque ya estamos casi fin de año y quería realizar mi última compra de suculentas del año. Y se las quería mostrar haciendo este video, este pequeño video. Luego por aquí también me compré una Echeveria Peach Bright que está preciosa, preciosa, preciosa. Y está bastante estresada como la pueden ver porque tiene el borde de sus hojitas ligeramente en un tono rojizo. Y unas líneas rojizas como la pueden ver. Incluso la roseta está ligeramente cerradita. Pues porque por el momento yo me di cuenta de que está deshidratada. Pero todavía como voy a estar realizando el trasplante y se lo voy a estar mostrando a ustedes en otro video. Porque si no este video se me va a hacer súper largo. Si les hago el trasplante de cada una de estas suculentas. Porque también les quiero hablar un poco acerca de cada una de ellas. Como para que la puedan conocer. Las puedan saber como mantenerlas, como regarlas, como cuidarlas. Entonces que les quería mostrar en otro video de trasplantes de cada una de ellas. Ya les hablaré un poquito. Luego me compré esta preciosura que de verdad me encantó. Tiene mucha, mucha pruina. Y me gusta que las hojas que están como en el exterior de la roseta son de un tono melón. Es un tono melón en realidad. No es rojizo. Es como un tono entre melón y naranja. Muy bonito. Y el centro de la roseta tiene un tono verde menta. Muy, muy suave, muy bonito. La verdad me encantó en cuanto lo vi. Pero lamentablemente no tengo el nombre de esta suculenta. Entonces no sé si por favor me pueden ayudar en los comentarios. En los comentarios indicándome cuál es el nombre de esta suculenta. Porque en la etiqueta en la que venía solamente decía que era un híbrido. Una, una, un híbrido o una especie de Echeveria. Más no me da el nombre de identificación. Y la verdad me encantaría tener el nombre de identificación. Porque a mí me gusta mucho pues investigar de cada una de las suculentas. Así que me encantaría que por favor me puedan ayudar contándome si saben el nombre de esa suculenta. Luego por acá tengo a esta preciosura que la verdad me encantó. Y es nada más que la Echeveria Harmsi. Harmsi o también es bueno, también es conocida como Rubi Slippers. Y está bastante bonita. Me encantó. Creo que es muy parecida a una suculenta que creo que le llaman Oliver. Si no me equivoco, Echeveria Oliver. No sé, díganme ustedes en los comentarios cómo es que la conocen en su país. O con qué nombre la llaman. Porque aquí con el nombre, bueno en japonés, a esta suculenta la llaman como Hamushi. Entonces no sé exactamente ustedes con qué nombre la conocen. Y me gustó bastante porque el borde de sus hojitas se torna de un tono rojo bastante encendido. Un rojo muy fuerte. Y eso es lo que me gusta de esta suculenta. Aparte que las hojitas parece como terciopelo. Son bastante suaves. Y definitivamente la tenía que tener en mi colección. Porque me encanta su forma y su color. Luego también me estuve comprando esta preciosa suculenta. Que la verdad no la tengo en mi colección. Es un Graptopetalum Purple. Y la verdad me encantó. Me encantó, me encantó. Es súper bonito. Pero sí le faltaban algunas hojitas en la roseta. Pero pues no hay ningún problema. Porque tiene ahí unas hojitas que ya le están creciendo. Así que espero que se dé pronto esta roseta mucho más grande, más bonita. Y por ahora estoy viendo que tenía un tono, bueno, tiene un tono melón. Luego también estuve comprando este Adromishcus Coperi. Que me fascina. Creo que le llaman patitas de rana, si no me equivoco. Es muy conocida como patitas de rana. Y algo que me llamó la atención es que las hojitas que están en medio tienen un tonito rojizo en el borde. Supongo que es porque está bastante estresada. Pero bueno, espero que se dé muy bien. Ya está teniendo por ahí otro crecimiento de otras hojitas. Y sus hojitas son bastante gorditas y muy compactas. Y esos tonos como manchitas que tiene. La verdad que me fascina la forma de esta suculenta. Es bastante rara, bastante exótica. Me encantó. Luego también no podía faltar en mi colección una suculenta que deseaba tener y que me enamora. Y es nada más y nada menos que el collar de rubí o la otona campensis. Campensis? Campensis? Y la otona campensis. Pues esta suculenta me fascina. Es preciosa. Y está floreciendo. Me sorprendió porque estamos en invierno. Y está floreciendo. Entonces tiene unas flores amarillas. Muy, muy bonitas. La verdad. Y está precioso. Eso sí, está bastante deshidratado. Pero pues yo ya la voy a estar. Primero estoy pensando en hidratarla. Porque la veo muy, muy deshidratada. Y no la quiero perder porque esta plantita puede ser un poco delicada. Primero la voy a aclimatar a un par de horas al día de sol. Porque cuando yo la compré estaba en un lugar que no le daba el sol. Estaba como que en un invernadero que tenía mucha sombra. Donde se ubicaba esta plantita. Así que yo la voy a tener que aclimatar poco a poco al sol. Luego, de verdad, una de las más deseadas para mi colección. Esta es esta Echeveria preciosa. Es prácticamente de color negro. Me encanta. No sé si la pueden ver ahí. Los pétalos se ven casi como súper, súper negritos. Y el centro es como que ligeramente un tono verde. La lenta me fascina. Es la Black Primes. Y la verdad me encanta. Definitivamente tienen que tenerla en su colección. Pero algo que sí no me gustó mucho. Es de que estaba etiolada. Como la pueden ver. Tiene un tallo bastante grueso. Eso sí. Bastante, bastante grueso. Pero está súper etiolada. Entonces no sé qué hacer. No sé si la dejo simplemente seguir creciendo. O si le arranco unas hojitas de abajo. O si la decapito. No sé si me pueden ayudar. A ver si me dicen en los comentarios. Que es lo que ustedes me recomiendan. Que puedo hacer con esa suculenta. Y por último me estuve comprando estas dos pequeñas cositas. Súper adorables. Súper bonitas. Pues uno de ellos sí sé que esta es pues la Crásula Ovata Gollum. Que también la llaman orejitas de Shrek. ¿Verdad? Y está bastante estresada y súper, súper rojita. Me encantó. Y está súper miniatura. Es una cosita bella. Muy, muy, muy chiquita. Y luego también me estuve comprando esta otra suculenta. Que no tenía identificación, la verdad. Pero me encantó por el tono de sus hojitas. Que es un tono pastel bastante suave. Y tiene muchísima pruina. No sé si alguien por ahí la puede reconocer y ayudarme, por favor. Con la identificación. Que la verdad me encantaría saber cuál es el nombre de esta suculenta. Pero está preciosa. Aunque está en miniatura. Pero no hay problema. Porque me gusta mucho ver cómo crecen y cómo se desarrollan las suculentas. Así que espero que te haya gustado este video. Y que pases un súper, súper, súper bonito año. Que hayas cumplido tus metas. Y que sobre todo te encuentres súper, súper bien. Gracias por haber visto este video. Y no olvides suscribirte al canal. Darle like al video. Que tengo muchas cosas por mostrarte. Bye. Bye.